...que viese otra autista dormía en cubos de árboles por falta de un hogar y los pájaros de la selva deberían despertar el viento y las aves copiaban su voz ... 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